A su nombre, ¿cree usted eso? ¿Cree usted eso? ¿Los creen? ¿Los creen hermanos? Santo Señor, no hay demonios que soporte la palabra de Dios hermanos, aleluya. Aleluya, por eso hermanos, aquí hay un Dios del Espíritu Santo. Aquí se mueve el Espíritu Santo hermanos, ahora, ahora, ahora. Y cuéntales hermanos, a los suyos, cuéntales, aleluya. Cuéntales hermanos cuando usted empiece a hablar del Señor. Amén, sin temor de nada, sin temor de nada. Hoy soy libre de Dios, hermanos, a su compañero, a su vecino, a su hijo, a su familia, a su nombre. Hermanos, aquí está el que los va a dar libres, ahora más. Amén, vamos a orar, pónganse en pie, vamos a orar esta tarde, vamos a orar hermanos, aleluya. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar esta tarde. Aleluya. Ore, Señor, que no encadre esta tarde. Ore, Señor, hermano, iglesia, ore con poder. No se deje avanzar la bendición. No se deje, hermano, que el enemigo lo bate. No se deje que el enemigo lo toque. No se deje que el diablo haga lo de él. No, aleluya, no. No hay lugar para ese demonio. No hay lugar para ese demonio, iglesia. Aleluya. 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 Padre Santo, cubra. Padre Amado, llena. Con su presencia. Espíritu Santo, quema. Quema, Dios mío. Quema, Señor. Quema, Padre. Vení tu santo. Se va el ceremonio. Se va el santito del diablo. Se va. Se va. Cubra, Padre. Cubra. Aleluya. Cubra. Cubra, Padre Santo. Llena. Llena. Sea libre. Sea libre. Sea libre. Sea libre por la palabra. Sea libre. Gracias, Padre Amado. Sea libre. Espíritu Santo, muestra. Gracias, Padre. No tenga este amor de nada. No tenga miedo de nada. No. No tenga miedo de nada. No. A través de tu palabra, Padre. Padre. A través de tu palabra. Liberación. Liberación. Espíritu Santo, quema. Quema, Señor, esta tarde. Sea libre. Sea libre por la palabra. No tenga este amor, hermano. No. Padre Santo, bendice la puerta ahora. Llena, Padre. Con su presencia. Espíritu Santo. Llena, Padre. Cuente, Padre. Cuente, Señor. Cuente a usted. Aleluya, aleluya. Al amor de Dios del cielo, Padre amado. Padre Santo, bendice. Padre, Marta, Jaué. La vaquí, la vaquí. Padre Santo, bendice. Padre, Marta, Jaué. La vaquí. La vaquí. Ahora. Ahora, Dios mío. Santo, Señor. Reciba, reciba. Reciba hoy. Reciba liberación de la palabra. Sin temor de nada. Sin temor de nada. No tenga miedo. Que abaste aquí. Que abaste aquí. Que abaste aquí. Personal. Alabado Dios. Llena, Padre. Sea libre por la palabra. Libertad, Padre Santo. Alabado Dios del cielo. Padre, bendice. Padre, Marta, ahora. Espíritu Santo, toma. Queda. Aleluya, aleluya. Que abaste aquí. Aleluya, Padre amado. Tú conoces, Dios mío, el interior. Tú sabes, Padre amado, el corazón. Tú sabes, Señor mío, el corazón de esta joven. Señor nos va. Ahora, abaste aquí la mazana, abaste aquí. ¡Llégame! ¡Llégame! ¡Llégame, Padre Santo! Reciba, 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 Dios te ama, Dios te ama, hermana, Dios te ama, el que hay libertad es tu parte, el que hay libertad es tu parte, el que hay libertad es tu parte, el que hay sanado en tu corazón. En el nombre de Jesús te casaré, Espíritu Santo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, sierva, Dios te ama, al amor del cielo, Espíritu Santo, quema, se alivia cierta tarde, Dios te ama, hermana, Dios te ama, sierva, Dios te ama, al amor del cielo, aleluya, Padre bendice para esta hora, reciba, reciba esta tarde, al amor del cielo, aleluya, Padre amado, Dios te ama, guía, Dios te ama, santa, guía, Dios te ama, santa, guía, Padre, Espíritu Santo, quema, libérate para esta hora, libérate para esta hora, libérate para esta hora, libérate para esta hora, más y más, más y más, sierva, cuéntele a los suyos, pero cuéntele a los suyos, cuéntele a los suyos, cuéntele a los suyos, ahí están las adicciones, recibelo, reciba esta tarde, reciba, reciba esta tarde, alceraje de temor, alceraje de temor, alceraje de temor, se va a hacer miedo, aleluya, aleluya, hay un día después de los años que trataste que la vas a bajar, que la vas a ir llénala, llénala reciba, 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 reciba la niña de Dios Dios quiere sanarte sierva se va a hacer dolor se va a hacer dolor esta tarde recibalo recibalo se va a hacer dolor se va a hacer pasadumbre se va a hacer dirección no tengas temor, hermana Padre bendice bendice llena llena Padre santo Padre bendice cuida de Dios mío en tus manos, Padre amado tú sabes, Padre santo Padre santo Padre santo Señor Señor cuida para estar Padre santo Padre santo yo vengo Dios mío no para estar gloria se va a hacer demonio no más miedo ahora ahora se va reciba 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 la mojila le vas a hacer Ahh Jesús no hay potestad no hay lugar para ir en vuestra casa te vas demonio no debería tener tu casa te vas te vas te vas te vas Se va aquí, lo vasando Se va aquí, lo vasando Ahí te va a ser infiernos Te va a ser demonios Te va a ser demonios, esos infiernos Aleluya, ahí está, verdad Ahí está, te va a ser Hombre mío, te va a ser demonios No tenés, porque esto te va a ser escrito Aleluya, se va a ser demonios Se va a ser demonios, se va A los infiernos, a los infiernos Se va todo ruido Se va todo ruido Ahora, reciba lo vasando Se va a ser demonios A los infiernos esta tarde Se va a ser demonios, no más bulla No más bulla, no más pierda No más nada, ahora mismo Es libre de casa Ahora Ahora Se va a ser demonios Se va a ser demonios Ahora mismo, ahí te vas Ahora, ahora Se va, quita la masai Aleluya Aleluya Qué bueno Qué bueno Ahí te vas metido Ahí te vas metido Demonios Ahí te vas metido Qué bueno Dios es poder 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 Aleluya Aleluya Ahora mismo sea el demonio ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue el demonio! ¡No estaba metido! Doña Isabel le va a decir a Marte, la iglesia, la iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia, la iglesia. para aquí los que van aquí son un sueño de bendición en esa cama en esa agua en esos alimentos Padre Santo cubra con ese manto poder y ese demonio estaba ahí metido pero se fue hermano lo que está hermano lo que lo que esto es para los que creen en esa palabra esto es para los que creen en el Señor para los que creemos en el Señor Dios es lindo Dios es lindo Dios es poder gracias Padre gracias Espíritu Santo llenas para Dios amado con su presencia y su poder aleluya aleluya Dios sanó el corazón en esa iglesia Dios sanó corazones aleluya tarde Dios sanó corazones hermano hay que haber goza mañana hay goza ahora hay goza mañana hay goza esta semana santo Señor Padre Santo que vuelve Señor gracias Padre por la palabra Padre Santo vengo para ir mandando Padre Santo para la vida Dios mío hermano Andes Padre Santo yo lo cuido para la tranquilidad gloria yo lo cuido para la sangre preciosa la vida hermano Andes Padre Santo bendice para el maestro varón Padre cuide los míos está en tus manos Señor Padre Santo en esta hora Dios mío Señor yo oro Padre Amado por él por su familia por su ministerio Padre Amado que tú le dabas Dios mío por ese amor Dios mío que le has puesto Padre Amado Padre Santo cuide los míos delante Padre Amado que sea estúpido Padre Amado cuidándolo que esa mano no se faltará de ellos Padre Amado que el Espíritu enviara la envidia que se opone Padre Amado sea quemado con la palabra sea quemado con la palabra toda envidia del diablo se va desde el infierno Aleluya gracias Padre por la palabra Aleluya gracias Dios mío está aquí de la gloria gracias Padre Santo Él es bueno de misericordia gracias Dios mío gracias Padre Amado denle palmas con todas las palmas al Señor con todo el corazón las palmas hermano con todas las palmas las palmas de la palabra hermano Aleluya gracias Padre Amado por la palabra el Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén y Amén que bueno el Señor hermano se ha gozado Amén hemos sido libres hermanos Amén Dios ha estado aquí con nosotros Amén quien ha hecho la obra es Dios Amén Amén Dios ha hecho una limpieza grande Amén lo quiere usted Amén no tenga temor Dios que se demoran esa fue Amén Amén hermanos Amén que bueno Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga este hogar que ya más voy a no más piar a nada Aleluya gloria a Dios pero creer en el Señor creer en el Señor creer en el Señor creer en el Señor cuénte tranquilo dile Padre y cuéntele a los suyos cuáles grandes cosas he hecho esta tarde con sus vidas Amén Dios bendiga hermanos esta tarde Dios me los cuide Dios me les dé fuerzas hermanos solo queríamos comunicarle que esta otra semana en adelante hermano hemos decidido yo con mi esposa acompañarlo en en oraciones de la madrugada hermano Amén no sabemos hasta que horas podemos llegar hermano pero queremos que nosotros acompañarlo Amén nosotros pues el domingo vamos a platicar sobre eso hermano Gloria al Señor si queremos unirnos con usted Amén Amén a luchar Gloria a Dios Aleluya que bueno hermanos que bueno hermano Dios lo bendiga yo tengo un tiempo de intercesión hermanos tengo ya voy sobre dos años está intercediendo y yo oro por su familia me hizo usted verme yo estoy orando y usted me llama de las doce a las cuatro de la mañana empecé con una hora empecé dos horas y el Señor Dios me da tres horas hermano y hoy me está dando cuatro horas de oración Aleluya a su nombre no para alogarme no para ensaltarme porque Dios lo sabe Amén Amén y yo voy con un compromiso de orar por estos varones Dios bendiga a mi hermano Álex que me admiro este varón y yo lo he visto muchas muchas muchos samentos preciosos y como Dios atriba la psicología de ellos Aleluya Amén y voy a orar por ellos voy a seguir orando que Dios les dé más función a sus manos que bueno hermanos y que bueno hermano el domingo hablamos hermano y si quieres de esta noche para allá yo no les digo yo no les doy no les doy no les doy no les doy yo les doy yo les doy yo les doy quiero que se unan conmigo algunos hermanos a intercesión de intercesión hermano de intercesión es que hay una cosa orar es una cosa y vamos a interceder por algo Amén y yo he visto grandes cosas hermano que he hecho en mi vida a través de intercesión Amén por eso hermano yo les digo si usted tiene esa voluntad porque no es conmigo que se va a comprometer Amén no es conmigo es con el Rey de Reyes usted le va a contar las cosas a aquel Amén yo le cuento mis problemas a mi Dios Padre mira Dios mío esta hora Padre Santo mira Padre Santo mira Dios mío esta hora Padre Amado y a quien más quiero que la voy a decir hermanos a quien porque no falla el no falla hermanos el no falla nunca ha fallado el hombre si falla yo le voy a decir hermano si voy a ir el culto hermano de usted pero le voy a fallar un día Amén Dios le dé fuerza hermano Ismael yo estoy orando fuertemente por su familia hermano yo quiero también contarle esto que usted tiene que también dar su vida usted solo hermano usted no se preocupe por hacer grandes cosas hermano no honremos a aquel de arriba en casamiento Dios bendiga de amar también yo no sé si hermano quiere estar a Cristo ahora hay una oportunidad grande también quiere estar a Cristo hermano aquí estamos hermano ante la iglesia y ante Dios y ante la iglesia Mendoza que usted va a estar a Cristo hoy lo quiere ser hermano pase adelante vamos a hablar por usted que bueno que hay otra persona que quiere estar a Cristo hermano que hay otra persona que quiere estar a Cristo también que está el lugar aleluya está el lugar hermano usted diga aleluya hay otra persona que quiere estar a Cristo hermano aquí lo hace él lo hace ella en el nombre del Señor nosotros somos testigos y Dios que está viendo y Dios que está viendo y Dios Mendoza que esto es una bendición grande hermano hay otra persona que quiere estar a Cristo hay otra persona que da el corazón hermano a estar a Cristo a otra persona hermano usted no quiere estar a Cristo hermana no quiere estar a Cristo no quiere aceptar hermana es que quiere aceptar a uno que murió por nosotros amén él murió por nosotros hermano él murió por nosotros y él quiere su vida él quiere su vida aleluya que bueno hermano esta tarde que bueno el Señor es bueno hermano esta tarde vamos a orar hermano y les se pongan se de pie vamos a orar al Señor esta tarde voy a dar por estas hermanas que han decidido entrar a la vida del Señor Vamos a orar esta tarde Hermano también Usted quiere orar a Cristo Que bueno Que bueno Gloria a Dios Gloria a Jesús Voy a orar por ustedes Hermano esta tarde Vamos a orar esta tarde Padre de los cielos Gracias a Dios mío Gracias a Dios mío Padre gracias para el santo Por este evento Dios mío Tan medio gramado Que está en tu mano Dios mío Señor gracias para el santo Por este día de Dios mío Que sigo de bendición Señor Aleluya Repita conmigo esta tarde Repita conmigo Esta oración Señor Jesús Te recibo hoy Con mi único Salvador De mi vida Perdóname Te acepto Señor Tu palabra Ante el pastor Y los hermanos Están aquí en la iglesia Y ante ti Señor Me arrepiento De todo lo que hay hecho Pero perdóname Perdóname Señor En esta tarde Escríbeme en mi nombre En ese libro De la vida Cuando te vengas en gloria Que mi nombre Está escrito En ese libro Señor Jesús Gracias para el amado Esta tarde Que yo he sentido Ese amor De aceptarte Su palabra Su vida Su vida Mi vida Dios mío Mi vida Está en ti Cuídemela Cuídemela Señor Día y noche Cuando te vengas en gloria Estoy presente Ante ti Gracias Padre Gracias Padre Bendita Para el amado Esta familia Señor Padre Santo Padre Santo Que bueno Padre Santo Bendice Dios mío Esta familia Padre Santo Bendita Dios mío Aleluya 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 Él es Dios eterno Él es poder Ahí está ese manto Cubriendo Reciban Esa unción Poderosa En tarde Ahí está el Dios Del cielo Sanando Reciban ahora Gracias Padre Santo Por estas vidas Padre amado Se han rendido Padre amado En tu presencia Padre santo Relación de fe Padre santo Bendice Para esta hora Está en tus manos Dios mío Cuida de mí Padre amado Cuida el Señor Cuida el Padre santo Día y noche En este hogar Gracias En nombre de Jesús Amén Y amén Denle palmas A Dios Del fiel de la iglesia Esta tarde Gracias Por la palabra Que por el santo Gracias Que bueno hermanos Una bendición Dios bendiga A las hermanas Que han dado Cristo En esta tarde Y en Dice cuando un pecado Se despiente Hay fiesta En los cielos Amén Que bueno hermanos Hay fiesta aquí En la casa En los hermanos Y también en los cielos También hay fiesta Que bueno Dios bendiga hermanos Estas vidas Que están en Cristo Y Dios bendiga también La vida De la familia De hermano Imael La vida De Madalilia Dios bendiga también Mendoza De los muchachos No sé Cómo se llama Su nombre hermano Elí Elí Dios bendiga De la vida De Elí El otro Bendiga Y voy a llevar A su oración Mientras ustedes duermen Yo estoy por ustedes Dios bendiga hermano Dios los bendiga hermano Dios los esfuerzos hermano Y yo sé que Dios Está con ustedes Y yo pedí también A esas personas hermano Que dan esas donaciones Amén Que bueno hermano Y así La tarde pues Concluimos con esto hermano Dios me los bendiga Y queda mi esposa Para que termine el culto La tarde Gracias Gloria a Dios Damos gracias a Dios hermanos Por ese privilegio tan grande Verdad De haber escuchado su palabra En esta hora hermanos Sabemos que Que su palabra Los alimenta Gracias Su palabra La que nos corrige Ciertas cosas Verdad Que nosotros En veces actuamos En cosas Verdad Que no Vamos a visitar De la presencia del Señor Pero la palabra La que nos corrige hermano Y gracias La damos al Señor Por ese mensaje Tan precioso Y sabemos que Dios Ha hecho cosas grandes Esta tarde hermano Ha hecho cosas maravillosas Hermanos Que nosotros tenemos Que contar lo que Dios Ha hecho hermanos Gloria a Dios Aleluya Y damos gracias a Dios Hermanos Por este tiempo Y ahora pues Vamos a despedir el culto En esta presencia De la tarde hermanos Gloria a Dios Invito a mi hijo Para que Nos acompañe Con la guitarra Verdad Gloria a Dios Que Dios les bendiga A cada uno de ustedes Las hermanas Verdad Que han aceptado al Señor Gracias a Dios Por ese Ese Esfuerzo Que han hecho Verdad De poder Recibir al Señor Hermanos Gloria a Dios A Dios Que no hay cosa maravillosa Que servir al Señor Amén No hay cosa tan grande Hermano Sino que con servir al Señor Amén Gloria a Dios Quiero decirle Que yo acepté al Señor De 13 años Hermanos Pero yo le quiero decir Que ya que me ha firmado Creo que ya Es poco tiempo Hermano Lo que me ha firmado Verdad Cuando me junté Con mi esposo Pues allí En la casa de ellos Ya era Ellos eran católicos Verdad Ellos hacían otros eventos Hermanos Entonces yo Ya no iba Ni a los cultos Porque no había Ni donde congregarse Hermanos Pero gracias a Dios Hermanos Que pasó un tiempo Y ahora pues Servimos al Señor Hermanos Gracias a Dios Gracias a Dios Porque el Señor Nos ha dado ese privilegio Hermanos De servirle a Él Y gracias a Dios Por eso hermanos Yo alabo el nombre Del Señor Hermanos Por eso Y me siento agradecido Hermanos Por lo que Dios Hizo en la vida De mi esposo Hermanos Si yo le contara Ese testimonio Pues anochecemos Pero yo lo que le quiero decir Que Dios es bueno Amén Que Dios es grande y poderoso Y quien cambia a las personas Solamente Dios Amén Solamente Él hermanos Porque mi esposo Él era tremendo hermanos Pero yo a través Gloria a Dios Yo le decía al Señor Señor cámbialo Señor cámbialo Solo tú sabes Señor Cómo lo puedes llevar A tu obra Señor A tu redir Señor Y yo oraba hermanos Fuertemente Hasta con lágrimas hermanos Pero gracias a Dios Le doy a Él Ahora le doy la gloria Gloria a Dios Amén Porque ahora Él sirve al Señor Amén Servimos juntos hermanos Porque es tremendo Cuando el esposo Jala por un lado Y la esposa Jala por otro lado hermanos Eso es tremendo hermanos Pero cuando los dos Servimos al Señor Nos sentimos gozosos Y salimos juntos hermanos Los gozamos En los eventos del Señor hermanos Y por eso yo le agradezco a Dios Gloria a Dios Amén Que Dios le bendiga en esta hora Y dejo a mi hijo Para que cante las alabanzas hermanos De despedida El culto ha terminado Demo gracias a Dios Que el Espíritu Santo Nos guíe con su amor Bendice los hermanos Para llegar con bien Bendice los caminos Antes de salir Bendice los caminos Antes de salir A la mano A tu hermano Da la mano Dale una bienvenida Dale una bien sonrisa Da la mano A tu hermano Dale una bienvenida Dale una bien sonrisa Dale una bien sonrisa Dale una bien sonrisa Dale una bien sonrisa Amén Gloria a Dios Yo le bendigo Bendice los hermanos Hola Bendice los hermanos 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 Bendice los hermanos